Eric, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas, en los paisajes jamás soñados. ¿De qué Milley es el presidente? ¿Eh? ¿No es lo que nos preguntamos todos? Porque la catarata de calamidades, que por supuesto siempre nos acercan un paraíso cada vez más lejano, hace que uno pueda preguntarse ¿De qué es presidente Milley? O dicho de otro modo, con otra perspectiva, es preciso que la inteligencia analice, que el raciocinio explique todo lo que está sucediendo. Todo lo real es racional, todo lo racional es real, decía Hegel, mientras se tomaba una cervecita ahí en Hiena, a principios del siglo XIX. ¿Pero qué racionalidad le podemos encontrar a Milley, señor Hegel? Lo mejor que puede hacer un niño con sus juguetes es destruirlos. Me repite Hegel mientras se limpia ahí la comisura de la barba que le quedó con un poquito de espuma. ¿Cómo? Claro, lo mejor que hace un chico con los juguetes es destruirlos, busca saber cómo son, los deshace, los rompe de algún modo. Bueno, pero este es un país. Ah, bueno, mire, yo tengo que ir a la clase, chau. Es decir, si Hegel no dice que todo lo racional es real, y que lo mejor que puede hacer un niño es romper sus juguetes, el comportamiento, no voy a decir infantil porque los niños son copados, sino que el comportamiento inmaduro de Javier Milley tiene que significar algo. Debe haber una lógica en sus acciones. No podemos únicamente fingir demencia frente a los actos de este demente. Cosa que después veremos tiene algo que ver con los fascismos europeos de los años 30. ¿De qué es presidente Milley? Milley no es presidente de la Argentina. Ya lo dijo que no le interesaba. Milley no es un presidente de Estado. Ya dijo que el Estado es aún peor que una organización mafiosa y tiene ahí fantasías con niños encadenados y envaselinados. Este, Milley. Ni Hegel, ni usted, ni yo, que somos personas razonablemente normales. ¿De qué es presidente? No es presidente. No es presidente de la nación. No es presidente de... De la sociedad no preside. No es el primer magistrado de la sociedad argentina porque la sociedad no existe. Como Milley le crea a Thatcher es solo un agregado de individuos. Olvidándose que el todo siempre es más que la suma de las partes, lo que le vemos a Aristóteles. Sino que Milley, tampoco es presidente de la sociedad política. Milley porque la sociedad política es la casta, ¿no? La casta. Donde puede... Donde pueden caber desde Axel Kicillof hasta Guillermo Frank. Para tomar extremos. ¿De qué es presidente? Y Milley es un presidente del mercado. Milley es un presidente de mercado. No de mercado chino, en lo cual sería útil y estaría abierto todo el tiempo en caso de que necesitemos algo. No de supermercado ni de hipermercado. Es un presidente de mercado en la visión que el propio Milley tiene del mercado como un ente absoluto que abarca todo lo real, todo lo simbólico, todo lo concreto. Y que todo problema se reduce a oferta, demanda, precio y cantidad. Por eso no distribuye la comida. Porque uno piensa... ¿Qué falta de humanidad? ¿Qué crueldad? ¿Qué sadismo? ¿Qué voluntad de infligir daño? No. Hay un posicionamiento teórico. No se pueden entregar esos alimentos. Porque, como dijo Milton Friedman, no hay comida gratis. There is no free lunch. Una de las frases más conocidas de Milton Friedman. Entonces, ¿cómo vamos a entregar esos alimentos? Y eso iría en contra de los parámetros. No se puede. Remedios oncológicos. Vayamos un poquito a la no entrega de remedios oncológicos. Otra cosa que uno solo puede pensar en la incompetencia. Que rápidamente es barrida por la teoría de los actos propios. Porque nadie puede alegar su propia torpeza. También caemos en la cuestión de la crueldad o del eugenismo. En la frase macriota. Que se mueren los que tienen que morirse. Pero al no entregar medicamentos oncológicos. Lo que está haciendo es sancionando las malas decisiones. Las personas con cáncer, pongamos cáncer de pulmón, bueno, han fumado. Entonces el cáncer de pulmón es lo que resulta. Así que, son responsables, son libres, nadie las obligó. ¿Cómo le gusta decir a Melay? Nadie les puso una pistola en la cabeza. Así que es un hecho de libertad. Para él. La libertad de morirse. La libertad de morirse de hambre. Que mencionó hace un tiempo y que fue rebatido muy bien por Juan Grabois. No es una libertad morirse de hambre. Claro, para nosotros. Que creemos que un presidente de la nación debe representar a la nación argentina, a la sociedad política, a la sociedad civil. También al mercado. Pero al conjunto. No a un sector y pretender que un sector que tiene un funcionamiento muy particular, sobre todo desde el punto de vista teórico, pase a ser la norma. Del todo. Melay anuncia que va a hablar a la Universidad de Stanford. Como siempre es mentira. Va a hablar al Instituto Hoover, que es como si los franceses tuvieran, y la escuela de guerra francesa se llamaba, se llamaba Instituto Waterloo, porque Hoover fue el que los mandó a la Gran Depresión. Y ese Instituto Hoover está ubicado en el campus de la Universidad de Stanford, pero no tiene relación con la Universidad de Stanford. Pero bueno, no importa. Lo real es lo que yo digo, dice Melay. Entonces, hay que analizar esas palabras, lamentables, tristes, horribles, como en Mein Kampf, para tratar de entender. Porque, ah, está haciendo todo lo que dijo. Sí, sí, efectivamente, Hitler también. Lea usted Mein Kampf. Es un libro horrible, mal escrito. Pero ahí está todo lo que va a hacer. Hay que matar judíos, dice Hitler, porque son los que contaminan la raza. Y una raza contaminada es incapaz de ser imperial. Hay que atacar a Rusia, dice Hitler, porque, a vida cuenta que no tenemos terrenos donde expandirnos y ejercer nuestro colonialismo, vamos a hacerlo con Rusia. Es decir, ah, entonces, ¿qué vamos a decir? Ah, no, Hitler, ah, no, porque hizo lo que dijo. Bueno, ya se sabía desde 1922, 1924, que iba a hacer eso. Entonces, hay que entrar en la lógica. No es solo el loquito de bigote, a lo chaplin, o el otro pelado, que no es expert, pero se le parece, Mussolini, que, que de repente se les dio por una cuestión psicótica, hacer esto o aquello. No. Fue por una cuestión de poder, y fue por una cuestión que en la lógica del poder, porque mi ley es eso, es la lógica del poder, puede ser un papanatas o un botarate, un badulate, un pelafustán, pero representa una racionalidad que no es la nuestra, una lógica que no es la nuestra, y que es precisamente la lógica de mercado llevada a su máxima expresión, la máxima expresión de la lógica del mercado es el nihilismo, y entonces en cada uno de sus actos, en no entregar la comida, en no entregar los medicamentos, en permitir que entren barcos norteamericanos, portaviones norteamericanos, sin autorización del Congreso, no está cometiendo errores. La Constitución no le sirve, no le importa. Voten leyes, no me importa, ya dijo lo que pensaba del Congreso, de los diputados, etcétera. Y aún así, muchos todavía persisten en votar una ley que le va a dar la suma del poder público, porque eso es lo que quiere el mercado, es la suma del poder público. De algún modo, también la lógica mileísta se enmarca en que lo formal debe corresponder al real. En realidad, estamos manejados por los monopolios locales internacionales que fijan los precios, determinan nuestras vidas, y ejercen la censura. puesto que los monopolios informativos informan lo que quieren. Ni ley es nada más ni nada menos que dar una constitución real a la Argentina acorde con el poder de esos monopolios. Y eso, evidentemente, es fascista. En tanto y en cuanto, requiere de recortar, de achar, de destruir, por eso la motosierra, todo lo que sobresalga de los libros que él considera infalibles y que son literatura marginal en la teoría económica, pero dice, ah, no, yo hago lo que dicen los libros. En Córdoba hablaba de la sagrada misión que tiene que encarar. Entonces, no solo es el presidente del mercado, sino que como ese mercado no tiene asidero o articulación dentro de la sociedad, sino para dominarla, precisa de una legitimación divina, las fuerzas del cielo. Mi ley viaja, viaja y se entrevista, no con presidentes, jefes de Estado, no, se entrevista con empresarios, porque es el presidente del mercado. El presidente del mercado se entrevista con los empresarios porque son mejores que los políticos para él. Entonces, hay una lógica, hay una coherencia interna, que es la que tenemos que desarmar y destruir para poder vencer. Si solo nos quedamos con que es un loquito que hizo esto y aquello, va a pasar como con Gitter y Mussolini que eran loquitos que se les dio, no, había poderosos intereses industriales y financieros atrás de esa gente, como hay poderosos instrumentos financieros sobre todo, atrás de mi ley, y en particular extranjeros. Es un presidente de mercado. La política que no la tiene la compra, porque la política se compra y se vende, es la monetización de la política, como estadio supremo de la monetización de lo social, de las relaciones sociales. Y por ahí, creo que es por donde va la cosa, en el sentido de que mi ley como presidente de mercado, como no tiene país, compra uno. en este caso las fuerzas armadas, serán las norteamericanas, las francesas, las inglesas. Recientemente, Putin dijo que si el Reino Unido autorizaba ataques con sus armas en territorio ruso, quizás Rusia iba a responder atacando bases inglesas en todo el mundo, no piensa en Malvinas, y yo pienso que si Rusia ataca a Inglaterra en las Malvinas, seguramente, mi ley mandará a tropas argentinas para defender a los ingleses de los rusos, porque es un presidente de mercado. Y entonces compra esa seguridad que no tiene, compra la estructura en agencias de seguridad extranjeras, Estados Unidos, Israel, Reino Unido, y con eso gobierna, porque es un presidente de mercado. Lo que no tiene lo compra, lo que no puede comprar lo alquila. Funciona como un mercado, y es la voluntad del laberinto de esta pequeña sección que se conozca. No es presidente de la nación argentina, es presidente de un mercado pequeño, oligopólico, miserable. No vencerán, no convencerán, no pasarán. Muchas gracias. 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 Gracias.